Se me va, se me va la vida, se me va contigo, se me va tu amor Quise ver en tus ojos el mar en el cielo y te bajo la luna a tu balcón Porque habrá sido, no sé, no sé, solo sé que el amor se fue Y lo que quieras tú, es lo que quiero yo Yo nunca pensaba sin las letras de tu nombre Y no hubo ni un domingo sin tu ramito de flores Te has creído tú que solo eres tú que vales más que el aire Te has creído tú que sabes quién soy pero no lo sabes, no lo sabe nadie Te has creído tú que mi corazón se cierra y se abre Te has creído tú que eres más que yo y más que yo vale Así no te vale Pasarán pasados los días, sentirás el frío del amor Eso de mi ausencia pesada en tu alma te verá sin rumbo y sin noción Te dirás dónde andaré, te preguntarás por qué Y cuando quise yo, no quisiste tú Y ahora que tú quieres se hizo tarde y ya estoy lejos Del amor se dice que habla con la voz del tiempo Te has creído tú que solo eres tú que vales más que el aire Te has creído tú que sabes quién soy pero no lo sabes, no lo sabe nadie Te has creído tú que mi corazón se cierra y se abre Te has creído tú que eres más que yo y más que yo vale Así no te vale Pues nada, la vuelta después de nueve años fue un poco por problemas familiares, un poco de cúmulo de estrés de trabajo Y que nos dimos un respiro en el grupo porque llevábamos años y estamos un poquito cansados Por crear otra vez ideas nuevas y aportar algo más Después de escuchar otro tipo de música Aportar otra vez al tipo de rumba que hacemos nosotros Pues otros sonidos y otras melodías Y con esto paramos porque los otros dos componentes ¡Gracias!